Antes de la comparecencia de Puigdemont en el Parlamento, Rajoy ha estado en contacto directo por teléfono tanto con Pedro Sánchez como con Albert Rivera. Y poco después de la declaración, el presidente del gobierno y el líder del PSOE se han reunido de urgencia durante dos horas en Moncloa para consensuar una respuesta. El PSOE se alinea con el gobierno frente a Puigdemont. Decepcionados por su intervención, creen que ha abusado de la buena fe de los que piden diálogo. No hay diálogo si no hay vuelta a la legalidad. Rajoy quiere ir de la mano de los socialistas y también de Ciudadanos. Hoy recibirá a Albert Rivera, que quiere que se aplique el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña frente a lo que califican a un chantaje de Puigdemont. Para que no se consolide este golpe, ya sin excusas, sin complejos, sin pérdidas de tiempo hay que actuar. Es el momento de acabar con esto en las urnas. Todo lo contrario que podemos. Agradecen al presidente de la Generalitat que haya actuado con sensatez y piden a Rajoy que apueste por el diálogo. Es posible que algunos sectores exaltados del Partido Popular y de Ciudadanos pidan al gobierno que actúe con mano dura. Le pido que a partir de hoy apueste también por el diálogo y por la mediación si fuera necesario. La respuesta la dará hoy Rajoy.